Uno de los cantones que sigue llenando la lista o los cuadritos de tantas denuncias es Pérez Celedón. Esta es la situación que trabaja el Patronato Nacional de la Infancia, que atiende prácticamente todos los días denuncias por maltrato a menores de edad en sus hogares. De los seis cantones de la zona sur, el que registra la mayor cantidad de atenciones es Pérez Celedón. En el último año que comprende, de abril 2020 a abril 2021, la institución contabilizó más de 720 casos atendidos, de los cuales más de 200 son del Cantón Generaleño. La mayoría son por maltrato, pero también por abandono. ¿Por qué Pérez Celedón? Porque se nos facilita con los funcionarios que tenemos que puedan salir a abordar en las diferentes comunidades. ¿Y cuáles hacen denuncias mayormente, doña? Negligencia, abuso, maltrato físico, padres que se alcoholizan y que lamentablemente castigan a los niños, o los dejan solos. Estas denuncias ingresan principalmente por la línea 911, pero también de parte de vecinos y hasta familiares, por lo que en el PANI hacen un llamado a que denuncien y a los padres de familia a que eduquen con amor. Han sido situaciones que hemos podido abordar, que se han podido manejar, pero sí hacer un llamado a la comunidad. O sea, yo creo que los padres y las madres tenemos un compromiso muy grande con nuestros niños y niñas y adolescentes. No podemos seguir castigando. Tenemos que educar con amor, definitivamente, con disciplina positiva. Tenemos que cambiar, tenemos que trabajar, pero no lo podemos hacer las instituciones solas, ya lo decía don Alberto ahora. Tenemos que unirnos y trabajar en una misma línea. Yo creo que a todos nos interesa que el niño no llegue a la caja, a todos nos interesa que ese niño no deje de asistir al sistema educativo, a todos nos interesa que ese niño no tenga que ser albergado en un albergue del PANI. Entonces yo creo que aquí es muy importante. Y que la comunidad tome conciencia de que cuando un niño está siendo maltratado o explotado laboralmente, sexualmente, tienen la obligación de denunciar. Y es que esta institución se ha mantenido trabajando fuertemente durante esta pandemia. Esto no ha parado, o sea, nosotros no hemos dejado de trabajar en ni un solo momento. Lamentablemente, bueno, el fútbol, sabemos que el fútbol genera violencia, sabemos que situaciones de necesidad generan violencia. No hemos dejado de tener nuestros albergues llenos, de estar salvaguardando la seguridad de los niños y las niñas. Y en realidad esto es algo de nunca parar. Sin embargo, en la institución hemos venido y seguimos trabajando con academias de crianza. Hemos venido trabajando con las unidades móviles en las comunidades, trabajando el tema del castigo, etc. Pero también sabes que tenemos una unidad regional de atención inmediata. Y es a través de esta unidad de atención inmediata que nos hemos dado cuenta de la necesidad y del compromiso tan grande que tenía la institución y que es la que viene marcando la pauta de que constantemente, o sea, que los abusos no ocurren de lunes a viernes, de siete y media a cuatro, sino que sobre todo los fines de semana, cuando hay partidos de fútbol, entonces las denuncias siguen llegando. Así que si usted conoce un caso de abuso y violencia hacia una persona menor de edad, denúncelo.